Su infancia la hizo en esta escuela. Keylor Navas creció en Pérez Celedón y hoy está a pocas horas de convertirse en el primer costarricense que disputa una final de la UEFA Champions League. Ya sabe lo que es levantar títulos bajo los tres tubos. Lo hizo a nivel menor en 1998, cuando con la escuela de Asunción ganó el torneo escolar de fútbol sala. Sobre eso lo recuerda muy bien en el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Bueno, muy importante. Ojalá darle todo el apoyo moral de Pérez Celedón y de todo Costa Rica a Keylor Navas. Sí, yo les hacía saber aquel día en la inauguración que en 1998 Keylor participó con la escuela de Asunción como portero. Ese día fueron, ese tiempo fueron campeones de eso. Y por eso les hacía saber a los niños. Puede haber otro Keylor Navas en cualquier momento, ¿verdad? O otro jugador, otro Ryan Rees. Por eso es importante estos campeonatos de liga menor que el Comité hace. Y ahí está. Está claro que sí salen jugadores, pero hay que tener mucha responsabilidad. Y Keylor Navas salió porque tiene mucha responsabilidad. Y eso es lo que le pedimos nosotros a los niños. Hay que tener capacidad, hay que tener estudio, hay que tener muchas ganas para ser un Keylor Navas. Y sí, nos sentimos satisfechos en 1998 con la Asunción, siendo Maynor Chinchilla el entrenador de la Asunción, Keylor Navas salió campeón de estos campeonatos de liga menor. En Pérez Celedón hay un exjugador que sabe lo que es estar alineado mientras suena uno de los himnos más hermosos del fútbol como lo es el de la Champions. Hablamos de Mauricio Wright, quien a inicios de los años 2000 disputó la máxima competición europea con el ADK de Atenas. En ese entonces fue compañero de Walter El Paté Centeno. Para el actual estratega del Pérez Celedón es de mucho orgullo el tener un costarricense en la final del torneo más importante de clubes del mundo. Bueno, yo creo que es un momento muy especial, no solamente para Keylor, sino nosotros revivimos un poco esos bonitos recuerdos, esos bonitos momentos. Y sí tiene algo muy especial el himno de la Champions, es un himno que pega, que sabes lo que estás jugando, sabes en la élite en la que estás. Y bueno, yo creo que para Keylor pues todo un orgullo, no solamente de estar jugando una Champions, sino para el equipo que lo hace, como es el Madrid, en una final. Así que bueno, todos le deseamos lo mejor, como costarricenses que somos, a Keylor y que pueda demostrar su calidad como siempre. ¿Cómo fue esa etapa con Paté ahí jugando en el Bernabéu y también jugando en el Olímpico de Roma? ¿Los dos de los estadios más emblemáticos que tiene Europa? Sí, 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 momentos especiales, momentos únicos, a veces recordamos, a veces hablamos de eso, ¿no? Y a veces cuesta un poquito pues aceptar, ¿verdad? Que estuvimos ahí, ¿no? Porque en su momento no era muy normal que un costarricense estuviera jugando ese tipo de torneos. Y bueno, me tocó a mí, a Walter Centeno, ser los pioneros, ser los primeros en jugar una Champions, en disputarla, en anotar también. Y bueno, ahora Keylor pues ya está en otra página, ¿no? Disfrutando de momentos muy importantes. El técnico generaleño reconoce que este nivel de nava se le abre las puertas a los jóvenes para que sueñen con llegar lejos en el fútbol y a no colocarse barreras. Yo creo que poco a poco se ha venido dando eso, ¿no? Esa evolución. Yo creo que eso viene desde los tiempos de Callazo, de Gabelo, ¿verdad? Más atrás pues habrán otros, pero en una época más moderna, ¿no? Yo creo que Juan cuando estuvo en el Stuttgart, Gabelo en el Alblacete, Hernán, nosotros después seguimos abriendo puertas. Y yo creo que ya lo de Keylor, lo de Joel, lo de Celso, o sea, ya marcan una era muy diferente y le dicen al mundo que en Costa Rica jugamos bien al fútbol. La final de la Champions League será este sábado a las 12 y 45 de la tarde en el mítico Estadio San Siro de Milán.